Gracias, Ana, por nada. Estaba llorando. De la felicidad, por verme. Mana. Ay, mana, cuenta, di la verdad cuántos tatuajes te has hecho. No tengo tatuajes. Yo te vi uno el otro día. No es cierto, a lo mejor uno de eso, de, ¿cómo se dice? De sticker, ay, yo decía calcomanía. Calcomanía. Calcomanía también. De sticker en inglés. Nunca he pensado en hacerme un tatuaje. Ay, mentira que sí. Casi un día pienso hacerme. ¿Tú sabes por qué? Porque yo tenía un novio que le gustaba otra muchacha y la otra muchacha tenía tatuaje y un piercing. Ay, no. ¿Y tú para gustarle al novio? Y yo para gustarle. ¿Pero qué novio tenías entonces? No, era una competencia. Entonces, yo para gustarle y ganarme al novio, lo único, lo único que me llegué a hacer, que lo tengo que decir, fue un piercing en el ombligo. Y lo escondí, pero el tatuaje... ¿Y qué te vas a poner el nombre de él? Sí, te amo mucho. ¿Cómo se llamaba? No lo puedo decir. Tenía un nombre bonito por lo menos y cortito. Era corto. El nombre sí era corto, pero nunca me haría un tatuaje. No se han hecho tatuajes con el nombre y luego se tienen que hacer que si una floca, que si no sé qué, no sé cuánto, porque tienen que borrarlo, ¿no? De alguna forma. A mí, la verdad, en lo personal, no me gustan los tatuajes. O sea, en mí, yo no me haría un tatuaje, respeto a quien se lo haga, pero no sé, imagínate, ahí toda viejita y yo acá con un Forever Tony One en mi espalda. Es que yo he visto el meme de eso, de verdad. No, mira lo que pasa. Yo respeto los tatuajes, pero no me haría uno, porque no me gusta tener marcas en mi cuerpo. ¿Y si tus hijos te llegan con un tatuaje? No, dime tú que eres madre. Si Julieta, la señorita Julieta, un día toca la puerta y se aparece y te dice, ¿qué hubo, mamá? Así, en la cocina, comiéndose un pan y tú le ves un tatuaje por aquí. Me la llevo a la clínica y que se lo quiten con láser ahí mismo. Que le pongan algo, como un castillo. Es que yo creo que muchas veces los hijos hacen lo que ven en los padres. A lo mejor si Luis tuviese uno, yo, a lo mejor mi familia y ella lo viera. También depende de las amistades. Excuse me, excuse me, excuse me, excuse me. A ella le encanta rayarse. Excuse me, excuse me, me voy a meter en ese tema. No, a veces no con dos es igual, pero muchas veces sí. No, a veces hay familia que nadie tiene un tatuaje en la casa y que son los más conservadores. Claro, hay sus excepciones, pero como los hay, como los que no. Entonces espero que, Julieta, si ves a esto, muchachita, en 15 años, espero que no tengas ningún tatuaje. O háblale a tu tía, yo te acompaño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!